Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del viernes 29 de junio del 2018 Fiesta de San Pedro y San Pablo El Evangelio de este día habla del reconocimiento de San Pedro al Señor Cuando él pregunta a los apóstoles, ¿Vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dice que es la gente primero? ¿Después quién dice que soy yo? Jesús le dijo, San Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo El Señor le confirma como que sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Bien, esto me da pie para hacer una recopilación de profecías sobre los papas del fin de los tiempos En distintas ocasiones he tratado sobre ataques al papa Como por ejemplo el comentario del 22 de enero Pero ahora se trata de ver las profecías que hay sobre los papas del fin de los tiempos Papas que no es solo uno, sino al menos son dos Garabandal, cuando muere Juan XXIII, en 1963, junio Conchita dice, faltan cuatro papas y después el fin de los tiempos Bueno, pues estamos hablando de las profecías sobre los papas del fin de los tiempos Pues ya han transcurrido cuatro papas desde 1963, estamos en el quinto Por tanto, estamos en el primer papa que corresponde al fin de los tiempos Entonces hay una serie de profecías para estos papas que van a venir en los últimos tiempos Que son uno o más papas, no tiene por qué ser solo uno Vamos a ver la Sagrada Escritura, lo que dice sobre estos papas de los últimos tiempos Y vamos a ver las revelaciones privadas Y incluso hoy no nos va a dar tiempo a terminar todas las revelaciones privadas Por lo tanto, en el comentario de mañana continuaremos con las revelaciones privadas Con las profecías sobre el falso profeta, que lógicamente están en relación con las profecías sobre los papas de los últimos tiempos Vamos a verlo principalmente en la Sagrada Escritura, las profecías del falso profeta Y veremos finalmente las profecías sobre Pedro Romano Que son principalmente profecías sobre revelaciones privadas Entonces esto ya, esta última parte ya lo veremos mañana En el siguiente comentario En cualquier caso, veamos todas las profecías Hablemos de todo lo que tengamos que hablar sobre los papas No olvidemos que la iglesia siempre está guiada por el Espíritu Santo Pase lo que pase con unos papas o con otros Ni el papa, ni los obispos, ni los teólogos, ni los videntes o los profetas Ni los santos o los pecadores Ni los que hacen análisis de celo amargo Que hacen interpretaciones anticipadas del falso profeta Ni nadie de esos son los que gobiernan la iglesia Lo que gobierna la iglesia es el Espíritu Santo Y menos los que hacen análisis sobre el papa Que nada tienen que ver con el perfil de la Sagrada Escritura Sobre el falso profeta que veremos mañana Porque hoy en día no hay señales milagrosas en el papa Y no hay unión con el poder político Que son las dos principales señales del falso profeta Bueno, pues entonces comencemos con las profecías Sobre uno o más papas de los últimos tiempos Y lo que dice la Sagrada Escritura Vamos a ver los siguientes subapartados El patrón de la pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Del cual hemos hablado ya en varias ocasiones Esta frase de nuestro Señor Que comenté también recientemente Cuando envejezcas, otro te ceñirá y llevará a donde no quieras Hablaremos del sumo sacerdote Josué Que es figura del tránsito al nuevo papado También he hablado de él Pero quiero unir todos estos comentarios Para tener una perspectiva más completa Y no aislada en distintos frases Y por último hablaremos de esa frase Tanto se la aplica al Señor Pero es de Zacarías Que dice Iré al pastor y se dispersarán las ovejas Que tiene que ver precisamente con eso Con uno o más papas de los últimos tiempos Comencemos por el patrón de la pasión, muerte y resurrección Porque la pasión, muerte y resurrección Habla de los papas de los últimos tiempos Porque la iglesia es la esposa del cordero Dice el Apocalipsis Entonces vino uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas llenas de las siete plagas finales Y habló conmigo Ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero Entonces, como esposa debe seguir los pasos del esposo Antes de su triunfo y resurrección de la iglesia Debe pasar por su pasión y su muerte Una muerte que no es definitiva Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Una muerte que va a coincidir con la profecía De la abominación de la desolación Entonces, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Es símbolo, figura o patrón profético De los tiempos escatológicos de la regeneración ¿Dónde vamos a ver esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor? Pues principalmente en la cabeza visible En el Papa Por eso se llama cabeza visible He hecho el comentario, o sea, este patrón El día 27 y 28 de marzo Abundantes Pero entonces hay que ver la propia pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Como una profecía Sobre los Papas de los últimos tiempos Ya que en ellos se ve Se va a ver esa pasión mística Muerte mística Resurrección mística de la Iglesia Luego está la frase de nuestro Señor Al final de De la aparición Después de resucitar En el lago Genesaret Que le dice a Pedro Cuando envejezcas Otro te ceñirá y te llevará A donde no quieras La interpretación primaria de este texto Es la que da el propio Evangelio Que es indicando la muerte Con que había de glorificar a Dios San Pedro Pero Esto no indica que no sea figura De San Pedro fue mártir en Roma Pero escatológicamente Esta muerte de San Pedro en Roma Este Ser llevado a donde no quiere Es figura Tiene una interpretación Del papado El papado Como institución Entonces esta época El papado Está basado En el primado de Pedro Sobre la Iglesia Es una Iglesia pretrina Tenemos la autoridad En la Iglesia es monárquica Pero solo sobre la sociedad eclesial En el futuro En la nueva época Sabemos que se instaurará El reino eucarístico Que extiende la autoridad De Jesucristo Al gobierno De todo el mundo No exclusivamente De la Iglesia Y entonces El Señor Dios Le dará el trono De David su padre Bueno pues entonces Ahora Lo que Le pasó A San Pedro Que murió Como bien sabemos Después de Una En Roma Después de La historia Del covadis Pues Ahora eso También es Figura Profecía Del papa De los papas De los últimos tiempos La del sumo sacerdote De Josué Que es figura Del tránsito Al nuevo papado Que está en Zacarías Y entonces Pues dice Estaba Josué Vestido Josué Sumo de sacerdote Vestido De ropas sucias En pie Delante Del ángel En el momento En que estamos hablando De que esto es figura Pues es como si El papa En estos tiempos Pues también Algo significa Esto de vestido De ropas sucias Tomó este La palabra El ángel Y habló así A los que estaban Delante de él Quitadle Esas ropas sucias Y ponedle Vestiduras de fiesta Es decir Está en una situación Que es de sufrimiento Pero se le va a poner Al papado A los papas De los últimos tiempos Vestiduras de fiesta Le dijo Mira Yo he pasado Por alto tu culpa Por tanto Hay una culpa En Josué Y por tanto En los papas De los últimos tiempos Esas vestiduras Sucias Son por algo Por alguna culpa Y colocase En su cabeza Una tiara Limpia Se le vistió De vestiduras De fiesta Y se le colocó En la cabeza La tiara Limpia Es como si pasáramos De los papas Uno o dos Los que sean De los últimos tiempos Pues por un proceso Doloroso Del falso profeta Pues a llegar A un momento En donde Llega El Petrus Romanus La vestidura De fiesta La tiara Limpia Bien Y por último La otra Profecía Que puede La Sagrada Escritura Estar haciendo Alusión A los papas De los últimos tiempos Es la de Merivá Porque sabemos Que el éxodo Se escribió Como dice San Pablo Como figura De los que vendrían En los últimos tiempos Por tanto Esto que ocurre En el éxodo Que a Moisés Y a Aarón Les faltó La fe En Merivá Dice Moisés Y a Aarón Esto es la ropa Sucia Que decía Zacarías Moisés y a Aarón Reunieron a la asamblea Delante de la roca Y les dijeron Escuchad Rebeldes ¿Acaso podemos Hacer manar agua De esta roca Para vosotros? Ahí está la duda ¿Acaso podemos? Cuando se lo ha mandado Dios que lo haga Moisés levantó Su mano Golpeó la roca Con la vara Dos veces Y manó agua En abundancia Y bebió la comunidad Y su ganado Ahora bien Esta duda Esta duda Ante lo que Dios Había dicho No ejercitar con fuerza El mandato Que Dios le había mandado El Señor dijo A Moisés y a Aarón Puesto que no habéis creído en mí Y no me habéis santificado A los ojos De los hijos de Israel Por eso no haréis Entrar a esta asamblea En la tierra Que les he dado Pues exactamente Esto es lo que pasa El que entra A la iglesia En la nueva época No va a ser los papas Del fin de los tiempos Estos que estamos diciendo Ya veremos Lo que va pasando Pero ahora mismo Habría que preguntarse Falta ahora fe En los papas Y es evidente Que hay dos peticiones Que la Virgen Ha hecho al papa Que aún no han sido Atendidas Eso es falta de fe Directamente Uno Es consagrar Rusia Al corazón inmaculado De María Y dos Definir el dogma De María Corredentora Mediana y abogada Que le pidió La Virgen En Ámsterdam Al papa Por tanto Los papas De antes Del fin de los tiempos Y los papas El papa O los papas Que vengan Durante el fin de los tiempos Pues están en falta de fe Mientras no cumplan Estos dos peticiones De la Virgen Y por tanto Están en Vestiduras manchadas Y por lo tanto Pues les van a pasar Por alto la culpa Pero hay que cambiarle La vestidura Y la tiara Hay que hacer Lo que hay que hacer El caso Del sumo sacerdote Josué En el tránsito Al nuevo papado Parece que Lo que hará Que le cambien La vestidura Puede ser El milagro De Garabandal Que lo verá Este donde esté Dice Conchita Y le aportará La luz al papa Para cumplir Las peticiones Pendientes La consagración De Rusia Sabemos Que se hará tarde Ya habrán ocurrido Grandes hechos Y la tarde Y la La definición Del dogma Se hará un 31 de mayo No sabemos De que año Bueno Pues Josué Al mismo tiempo Que está delante Del ángel Y le cambian La vestidura Dice Está acompañado De un grupo especial Dice Escucha Josué Sumo sacerdote Tú y tus compañeros Que se sientan En tu presencia Pues son hombres De presagio Y aquí Voy a traer A mi siervo Germen Hemos hablado mucho Del siervo Germen Del hijo varón Del Del caudillo Del tajo De gran monarca Todo eso Hombres de presagio Que servirán De señal avanzada O señal avanzada Es porque son antes Como son las primicias Viri portrendentes Señales Hombres De presagio Y quitaré La culpa De esta tierra En un solo día Pues Con el papa Estarán Cerca del papa Bendecidos Por el papa Se nuevo Estos hombres De presagio Las primicias Y luego La última De las Profecías Sobre estos Papas De los últimos tiempos Ya que son Figura Jesucristo Es figura Jesucristo Fue el que Y era el pastor Pero ahora Es El pastor Es el cuerpo Místico De la iglesia Es el que Estaba sufriendo Esa Y era el pastor Que se dispersen Las ovejas Y yo Tornaré Mi mano Contra los Pequeños Es una profecía Directa Para el papa Que reine Inmediatamente Antes de la llegada Del anticristo El anticristo Llegará Habiendo herido Al papa Y es un ataque A la persona Con la finalidad Como dice Zacarías De dispersar A las ovejas Y cualquier dispersión De ovejas Es fácil Que termine En división Unos por aquí Otros por allá Es decir Un cisma La herida No es Mortal Dice Y era el pastor Pero es más Moral Que física Puede ser física También Como luego va a decir El tercer secreto De Fátima Pero Es mucho más importante La herida moral Que se le hace Para que se dispersen Las ovejas No sé si esto Les encaja Con los actuales Ataques Que hay Contra el papa Que muchas veces Vienen de Gente De Comunión diaria Es una Herida Moral Va Contra la función De pastor Más que contra Su persona Como si la Figura del papa Fuera molesta Porque ha hecho Lo que dice Hido Jesucristo He hablado Abiertamente Ante todo el mundo Entonces es molesto Claro que es Es molesto Si la conjura Contra su persona Es semejante A la del Sanedrín Contra Jesús Una es figura De otra Pues también Hay que pensar Que tendrá apoyo En el entorno Cercano Al papa Como estuvo El apoyo De Judas Iscariot Para hacer Esa conjura Algún día Veremos que también Probablemente En el entorno Del papa Pues hay Una conjura Bien Pues empecemos Las revelaciones Privadas Vamos a ir viendo Distintos elementos En revelaciones Privadas El viaje A Moscú Que dicen En Garabandal Antes de una guerra La huida De Roma Principalmente Lo que vamos a ver Ahora Debido a esa guerra El que quizás Realice La consagración De Rusia Aunque ya sea tarde Que verá El milagro De Garabandal Este donde esté Que quizás Proclame El quinto dogma Mariano Un 31 de mayo Y la tercera parte Del secreto De Fátima Que muere De tiros Y flechas Bueno En Garabandal Hay una entrevista Realizada en 1983 A Loli Que ya murió Una de las cuatro niñas Dice ¿Recuerdas lo que La Virgen Santísima Te dijo acerca De la tribulación Comunista Que ha de preceder Al aviso? Dice Parecerá que los comunistas Se han apoderado Del mundo entero Y será muy difícil Practicar la religión Que los sacerdotes Puedan decir Misa O que el pueblo Pueda abrir Las puertas De las iglesias ¿Es eso Lo que querías decir Al afirmar Que parecerá Que la iglesia Ha desaparecido? Sí Quienes la practiquen Tendrán que hacerlo Clandestinamente ¿Dijo la Santísima Virgen Que el Santo Padre Se vería obligado A marcharse de Roma Cuando se produjera El aviso? No Pero Lo que me pareció A mí Tal vez en ese momento Confundiera en mi mente Lo que yo vería Y lo que decía La Santa Madre Porque han pasado Tantos años Fue Que el Papa Tampoco podría estar En Roma abiertamente ¿Me entiende usted? A él También se le perseguiría Y tendría que esconderse Como todos los demás San Pío X Habla Dice No sé si seré yo O uno de mis sucesores Pero vi a un Papa Huyendo de Roma Entre los cadáveres De sus hermanos He visto Dice unos años después A uno de mis sucesores De mi mismo nombre Huyendo sobre los cadáveres De sus hermanos Se refugiará Incógnito En alguna parte Y después De algún breve tiempo Morirá De una muerte Cruel San Juan Bosco Dice Llegará un día En que la luz brillante Resplandecerá En el cielo En pleno Fragor De una batalla Una luz brillante Resplandecerá En el cielo Como si fuera el choque De dos estrellas Podríamos decir En ese instante El Papa Y sus servidores Abandonarán El Vaticano Pasando por una plaza Cubierta de muertos Y heridos Todo el país Sufrirá una Gran pérdida De población Lógicamente Se refiere a Italia Y la tierra Se agitará Como arrasada Por un huracán Y caerá Un fuerte pedrisco Parece la primera Trompeta Durante Doscientos Amaneceres El Papa Y su séquito Pagarán Por tierras Extranjeras Bueno No es muy largo Pero tampoco es muy corto El tiempo La Beata Ana María Taiji Dice Dios enviará Dos castigos Uno en forma De guerra Revoluciones Y peligros Originados en la tierra Y otro enviado Del cielo La religión Será perseguida Y los sacerdotes Masacrados El Santo Padre Se verá obligado A salir de Roma La Beata Ana Catalina Emmerich Dice Vio al Papa Huyendo Débil y agotado Por muchos pesares Y tribulaciones Y al Vaticano Quemado Hasta los cimientos No obstante La Iglesia Será protegida Por la Virgen Y un Papa Este Papa Se esconderá Y la gente No sabrá Donde está La tierra Quedará desolada Y en ruinas Habrá luchas Y batallas Por doquier Por último María Julia Yaeni Dice La crisis Explotará De repente El Papa Irá al exilio Para librarlos De la furia De sus enemigos Furia Roja E incluso Un grado más Roja El Papa Sufrirá mucho La Santa Sede Estará vacante Largos meses De esto Hablaremos En la siguiente En el siguiente Comentario Pues nada más Muchas gracias Por su atención Y les espero En la continuación De este comentario Recuerden que pueden ver Diariamente Estos comentarios Con orientación escatológica A las lecturas De la misa Y otros vídeos Actualizados Sobre escatología social Y últimos tiempos En el canal De suscripción Vimeo De Antonio Yagüe En la dirección HTTP Dos puntos Barra barra Vimeo punto com Barra on demand Barra hipótesis Nada más Muchas gracias Y les espero En el próximo comentario